que se llama Rosas de Otoño. Un, dos, tres. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu equipe. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy fiedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, y en mi semblante esclavo se ve que por las noches casi no duermo. No duermo nada y ¿sabes por qué? Porque yo siento como te aprecio de aquí a mi lado, de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero a mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan profunda mi situación, que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al día paso. De tu desprecio nunca gastarás, porque si lo haces pobre de mí. Que siempre, no seas tal para, bajo sin canata, no seas así.